Las gracias por estar nuevamente conectados y poder juntos descubrir lo que el Señor tiene para nosotros. Estamos en el libro de Santiago. Hoy estudiaremos el capítulo 3, los versículos del 1 al 12. Vamos a hablar acerca de la lengua. Estudiaremos dos puntos principales acerca de lo que el Señor tiene para hablar con nosotros. Pero, ¿sabes? No sé si usted se recuerda, pero cuando éramos niños íbamos al doctor. Y estando allí sentado, él nos pedía que sacáramos la lengua. ¿Se recuerda? Esa fue la única circunstancia en la que se nos permitió hacerlo. Parecía que, al abrir nuestra boca y poder ver dentro, decía mucho sobre nosotros. ¿Sabes? Esa es una parábola de la realidad espiritual. Lo que sale, lo que sale de nuestra boca suele ser un índice preciso de la salud de nuestros corazones. Jesús dijo, Mateo capítulo 12, versículo 34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabes? Entonces, aquí lo que podemos ver es que lo que está haciendo Santiago es darnos un análisis riguroso de la lengua. Santiago capítulo 13, versículo 1 al 12. Es un verdadero laboratorio de patología en el que se realizan análisis y diagnóstico. La forma en que nosotros usamos nuestra lengua proporciona evidencia clara de dónde nosotros estamos espiritualmente. Para un cristiano, un cristiano que realmente ha confesado con su boca que Jesús es el Señor de su vida, no refrenar su lengua es ser culpable de autoengaño. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. El sello distintivo de una persona cuya religión no tiene valor, según lo que también dice Santiago capítulo 1, versículo 26. Pero ¿sabes? Con todo lo dicho, Santiago se está viendo obligado a confesarse. Nadie, excepto Jesús, ha logrado dominar la lengua. Nuestra única esperanza al perseguir la disciplina del yo que conduce al dominio de la lengua es que somos de Cristo y que cada vez somos más como Él. Pero esta batalla, querido hermano, por la santidad vocal, es de larga duración y debe liberarse insensáneamente, diariamente, cada hora. Así que me gustaría formular la primera pregunta para ustedes esta tarde. ¿Está luchando contra todo eso? Debemos, debemos tratar de hacerlo por dos razones muy importantes. La primera es reconocer el poder desproporcionado que tiene la lengua. ¿Tiene Biblia? Por favor, lea conmigo Santiago capítulo 3, versículo del 3 al 5. Y aquí, nosotros podemos, freno en la boca de los caballos para que nos obedezca, y dirigirnos así todo su cuerpo. Mirá también, las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. ¿Sabes? Aquí, lo que hemos leído en Santiago capítulo 3, versículo del 3 al 5, Él usa dos ilustraciones comunes, pero muy, muy, muy vívidas. La lengua es como la mordida en la boca de un caballo. Este pequeño aparato controla el enorme poder y la energía del caballo, y se utiliza para darle dirección. Santiago, ¿sabes? Bien pudo haber estado familiarizado con esta imagen de la experiencia común en la vida diaria. Había visto poderosos caballos militares romanos, y ¿sabes? Es muy probable que había escuchado historias de carrera, de carros. El punto, sin embargo, es el de el extraordinario poder e influencia concentrados en un pequeño objeto. Así es, con la lengua. Ahora, la figura es utilizada en Santiago capítulo 3, versículo 3 al 5. El freno y el timón juntos son la suma total de lo que los hombres gobernaban en aquellos días. El freno pone fin al animal bajo el control. Gobierna todo el cuerpo, repitiéndose la frase del versículo 2. Ahora, la intención del freno es asegurarse la obediencia del caballo, no sólo de su boca, sino de todo, de tener el control. Por observación, sabemos que a los caballos se les dirige y controla de esta manera. No sé si usted lo ha notado. ¿Sabe? Y es así lo que se usa en la lengua. Debe aprender también a tener bajo control y poder aspirar que la función de enseñanza que atribuye al bienestar de todo el cuerpo de creyentes. Y esto implica una enseñanza sana que mantenga a otros en el camino de la verdad, según lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 19 al 20. Pero, por medio de un instrumento pequeño como lo es el timón, una gran embarcación es dirigida a voluntad del timonero. En el verbo, llevados, en Hechos capítulo 27, versículo 37, es usado de marinería para la propulsión del viento que, en nuestro caso, son vientos fuertes o violentos golpeados en la nave. La dificultad por la combinación de masa y fuerza es patente. Sin embargo, el piloto que sigue una meta determinada debe sostenerse. Es una meta prevista. El verbo dirigir es el mismo que en el caso de los caballos. Ahora, la dirección apropiada se consigue por el más pequeño timón. Cuando el creyente ejerce cuidadoso control sobre la lengua, sabes, presumiblemente, es capaz de dirigir toda su vida en un curso muy adecuado y divino. Pero aquí un detalle. Pero no es así. El resto del cuerpo será incontrolado e indisciplinado. Las dos ilustraciones que nosotros hemos podido ver hablan de conducción y de este método se refiere a dirigir la vida propia. Ambas imágenes resaltan el tamaño de lo que se alcanza. Todo el animal y la embarcación tan grande, llevada por fuertes vientos, subrayando la magnitud de la influencia de la lengua. A propósito, ¿Usted maneja bien su lengua? La lengua es pequeña, hermano, pero su poder, tanto para bien como para mal, está fuera de toda proporción con su tamaño. ¿Por qué Santiago habla de esta manera? Presumiblemente, por el conocimiento bíblico y la experiencia personal, la lengua lleva al mundo la respiración que emite el corazón. Por desgracia, no nos damos cuenta de cuán poderosa para el mar es la lengua. ¿Sabe por qué? Porque estamos tan acostumbrados a su influencia contaminante. Entonces, mira lo que dice Jesús. La lengua proyecta los pensamientos e intenciones del corazón. Es desde adentro, es desde el corazón, que la boca habla. Es lo que leímos anteriormente. Así que, Mateo capítulo 12, versículo 34, y Mateo capítulo 15, versículo 18 y 19, puede haber una comparación aquí. Usted en casa puede leerlo. Pero al igual, al igual que el fumador, tan acostumbrado al olor, la atmósfera en que vive, la persona con la cual habla cosas contaminantes, tiene poca o ninguna sensación. No tiene la sensación de que exhala mal aliento cada vez que habla, al igual que el fumador. Ya está acostumbrado. Asimismo, la persona que no refrena su lengua. ¿Sabes? Sin embargo, hay el otro lado de esto, un lado maravillosamente alentador. Las escrituras nos enseñan que el aliento en el cual nosotros expresamos nuestros deseos, nuestros distintos y nuestras opiniones más profundos, pueden producir frutos muy útiles y agradables. Escribe el sabio de Proverbio, capítulo 15, versículo 4, Una lengua gentil es un árbol de la vida, pero la perversidad en ella rompe el espíritu. Santiago ve que la lengua es un instrumento de poder extraordinario, fuera de toda proporción con su tamaño. Cualesquiera que sean sus conexiones anatómicas, su conexión más importante que resalta Santiago es con el corazón, ya sea endurecido por el pecado o recreado por la gracia. En esta etapa, a Santiago le preocupa principalmente que tengamos una idea del poder convincente de su enseñanza. Por esa razón, comenzó abordando la dificultad que nosotros tenemos de domesticar la lengua. Es una palabra hablada principalmente para atraer convicción de pecado. Para la lengua es difícil, de hecho imposible, domesticar de forma natural, porque como también hemos visto, ejerce el poder fuera de toda proporción a su tamaño. Quiero que veamos el segundo punto y aquí hablamos acerca de los peligros de la lengua. Santiago, capítulo 3, leemos desde el versículo 6 en adelante. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. No, hermanos míos, esto no debe ser así. La lengua produce el fruto contradictorio de bendición y maldición. La mención implícita en las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 7, versículo del 15 al 23, es con el colorio de árboles cortados y el rechazo de la mera repetición de Señor, Señor, apunta al juicio por el mal el uso de la lengua. En Santiago, capítulo 3, pero también podemos ver en Mateo, capítulo 12, los versos 33 y 37. Obviamente, cantar alabanza a Dios siempre es un privilegio, nos alegra, nos regocija. Y más allá de las prácticas judías, los salmos están atestados de palabras de adoración. Bendecir a Dios es el uso más elevado y noble de la lengua. Pero se está condenando una contradicción de la conducta, según lo que hemos visto en Santiago, capítulo 3. Maldecir no se reduce a pronunciar imprecaciones de palabras, sino incluye a todo el mal que podemos hacer a nuestro prójimo con la lengua. Una actitud que hace compatible la bendición a Dios con la maldición a los hombres. Entraña una indudable y profunda contradicción moral. Salmo 62, 4, Lucas 9, 51 al 56. La lógica del argumento es como sigue. Al que nosotros bendecimos es nada menos que al Señor y Padre. Este es el título único en la Biblia que se le da a Dios. Deliberadamente, se centra en la grandeza de Dios. Los dos títulos, con un solo artículo, apuntan a la autoridad y soberanía de Dios, así como a su amor y compasión. Padre introduce la idea de la semejanza divina del hombre y subraya su amor en fuente contraste con el mutuo odio de los hombres y sus maldiciones. Aquel a quien nosotros maldecimos es hecho a semejanza de este Dios. Pese al daño causado por la caída, todo ser humano mantiene una nobleza indicativa de su origen y dignidad como corona de la creación que es. Por lo tanto, tratar a una persona con desprecio es tratar de la misma forma e insultar la grandeza de Dios. Es una hipocresía elevar alabanzas a Dios en la adoración en la iglesia con los hermanos o en la oración privada mientras se maltrata a las personas, ridiculizándolas, insultándolas, atacándolas el resto de la semana. El tema de la doblez humana en Santiago capítulo 8, en Santiago capítulo 1, versículo 8 y en Santiago capítulo 4, versículo 8 Es aquí, localizando en la conducta inconsecuente de la lengua. Cuando uno usa la misma lengua para bendecir a Dios y maldecir al hombre creado a semejanza de Dios. ¿Sabes? Esto revela de la manera fundamental lealaltad por la que pretende vivir. Es pecado, no un mero error o falta. La mención del origen y la naturaleza del hombre no se deriva de la observación de la conducta humana, sino de las Escrituras. Así que, lo que está en fuego es la manera apropiada de percibir y responder a la creación de Dios. La lengua, ¿sabes? Manifiesta una incongruencia lógica. Según lo que nosotros leímos en Santiago capítulo 3, versículo 10, es una verdadera protesta moral. Tal contradicción es un sinsentido inmoral e ilógico. No debe ser así, porque es intrínsecamente injusto. La maldición es una prerrogativa de Dios. Y quizás esto explique lo que Pablo usa exclusivamente cuando se trata de veredictos sancionados por Dios en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 22. O Gálatas, capítulo 1, versículo 8. La maldición ofende a Dios. No hace bien a las personas que a la sazón es maldecida y que maldice solo puede recibir el reproche de Dios. Los justos se guardan de ella. Job, capítulo 31, versículos 29 y 30. Los creyentes que hemos sido transformados por el Espíritu Santo deberíamos manifestar la coherencia y pureza de corazón consecuente con la pureza de la palabra. ¿Cómo está utilizando su lengua hoy en día? ¿Es su lengua una fuente, un canal de bendición a otros? Recuerde que lo que está dentro de su corazón es lo que su boca expresa. No solo podemos llegar al templo y poder cantar y llorar y alzar nuestros brazos. Eso está muy bien, porque debe ser una expresión del corazón. Pero, ¿es una realidad en nuestras vidas? ¿O es algo que hacemos solo para fantasear nuestra fe delante de los demás? Lo dijimos anteriormente, no se puede ser posible que durante toda la semana hayamos utilizado nuestra lengua para maldecir a otros y vengamos al templo. Un solo día para bendecir a Dios. Nuestro cristianismo debe ser real todos los días de la semana. No un solo día. Utilice su lengua cada día. Recuerde, refrénela. Es muy pequeña, pero casi que es imposible de dominar. Domínenla con sus rodillas cada día. Señor, hoy, ayúdame. No puedo dominar esta lengua. Muchas veces me meten problemas. Muchas veces digo cosas que no son. Acuso a otros. Ayúdame, Señor. Pero vaya de rodillas y pídale a Dios que le ayude a dominarla. Porque no podemos, según lo que dice Santiago. Es un miembro muy minúsculo, pequeño, pero es imposible. Hace grandes daños. Usted lo sabe. Todavía tiene las consecuencias de lo que fue el mal uso de su lengua. No se quede allí. Le pido que llegue al Señor con corazón rendido y le diga, Padre, no sé cómo dominarla, pero ayúdame. Quiero saber cómo dominar esta lengua. Quiero saber cómo dominar esta lengua. Que me ha metido en problemas. Y tal vez usted tiene que ir a pedir perdón. Pero quiero saberla utilizar. Quiero ser un buen cristiano que puede dominar la lengua y poder ayudar y ser de bendición a otro. Ores conmigo, por favor. Y dígale. Señor, Padre, no sé dominar mi lengua. La utilicé para maldecir a otros, para hablar mal de otros, Señor. Pido perdón. Pido perdón porque he hecho mal con ella, Señor. He estado siendo de doble ánimo, como dice Santiago. Utilizándola para bendición, pero también para maldición. Señor, ayúdame a refrenarla. Espíritu Santo que habita y mora en mí. Ayúdame a controlarla. Amén.